Pero se ve que está el primero, está, 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 ¡gol! ¡Gol Morales! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Morales, Lucas Morales! Cuando nadie se había acomodado en sus asientos de cara en segundo tiempo Se metió Lucas Morales en el alega de la salida de la rea de Puntín Con el primero para Cerro Largo en el amanecer del complemento Cerro Largo 1, Cerrito 0 Gol en azul y blanco por la bruja FM 89.9, ecos de la costa 96.1 y la elegida 93.7 ¡Qué lindo arranque de segundo tiempo, Freddy! ¡Gol de Morales por el nuevo acero para Cerro Largo! A Cerro Largo desde hace mucho tiempo y nos llega al minuto del segundo tiempo ¡Bienvenido es!